Inflige daño a oponentes con el subfusil de combate Pues bien amigos para completar esta misión de igual manera te recomiendo que vengas aquí a caverna de control Y ahora lo que haremos primero es buscar lo que es el subfusil de combate El cual es el que te estoy mostrando en pantalla Así que después de haberlo encontrado ahora vamos a infligir daño a nuestros oponentes con esta arma Y hasta hacer un total de 500 de daño estaremos completando esta misión Y recibiendo 20 mil puntos de experiencia